Sí, básicamente, digamos, los trámites son clave fiscal, todo tipo de alta, baja, modificación de clave fiscal y datos biométricos, pero de todas formas hay un enlace en la página de la Municipalidad de San Lorenzo y hay información incluso en el Face de la Municipalidad de San Lorenzo y en todas las redes donde nosotros estamos publicitando cuáles son todos y cada uno de los trámites que el vecino puede realizar para lo que solamente necesita su DNI. El DNI personal, acercarse, sugerimos también que traigan una copia del DNI por las dudas. A veces cuando la piden hay fotocopiadoras cerca del lugar en donde vamos a estar allí, pero la verdad es que es importante, si el vecino quiere ganar tiempo, poder traer la fotocopia de su DNI y su DNI original.